No culturalizamos, conocemos. Por eso, querí, traté de tener humildemente esa metafísica que se llama sabiduría del ser. Porque nosotros no sabemos, conocemos. A mí me dio la universidad tres títulos perfectos para defenderme en la vida, pero no me enseñó. Me enseñó a ser ser humano, a saber cómo me comunico con el ser humano. ¿Quién soy yo? No le dimos pelota, perdón, como dicen los porteños, al conócete a ti mismo para conocer a los demás, que lo decía Sócrates. En aquellos años maravillosos de Jesús, cuando va a Grecia y empieza a empaparse la filosofía griega, se enamora de Sócrates. Conócete a ti mismo para conocer a los demás. Es un adolescente y empieza también a tomar a Platón y a Pitágoras. Se enamoró de Platón, de Pitágoras y de Sócrates. Qué tonto ver a Jesús. Y de repente después se va allá a la India y es un predicador llamado Joshua. Y estuvimos nosotros en el Triángulo de Oro, a donde predicó en el desierto este señor llamado Jesús, el Cristo. Se llamaba Emanuel, digamos. Pero auténticamente se llamó primero Joshua, el enviado, en la India, y después su primo hermano, Juan el Bautista. Todo el mundo en Palestina creía que era el Mesías. Y Juan humildemente se da cuenta que su primo hermano era el Mesías. Lo bautiza. Le llama Jesús, el enviado, el Mesías. Pactan de ir 40 días. ¿Qué casualidad, qué casualidad, el desierto? Y ahora me di cuenta en la India por qué él predicaba en el desierto. En el desierto el hombre está solo. Conócete a ti mismo para conocer a los demás. Hoy estamos a ti mismo para conocer a los demás. Gracias por ver el video.